Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a en este caso las notas oficiales del parche 12.18 con toda la información de los cambios que aplicarán y esto entra mañana si no me equivoco. Es un parche menos denso, más tranquilito que otros parches que hemos tenido pero sí que es verdad que es un parche ya encaminando el mundial, que como ya sabéis es un evento más que importante dentro de League of Legends y el competitivo de por sí ya tiene mucho peso, pues imaginaos el mundial que es ya como vamos la re hostia del competitivo. Si os gusta mucho el vídeo como siempre le podéis dar like, suscribiros y todo esto y por supuesto me podéis decir en los comentarios que os parece este parche, que os inspira, lo veis bien, mal, etc. Entonces entrando ya en materia tenemos a Ashe, que le meten bastante ataque speed en la Q, como veis son un 5% por cada level que va incrementando, bueno es un 5, un 7,5 y va subiendo hasta un 15% al level máximo. Sí que es cierto que esto se ve ya un poquito más a largo plazo, ¿no? Porque la habilidad que se maxea con Ashe es la W. Tanto en la Ashe está soporte un poquito asquerosa como una Ashe más típica de carry de DPS con Kraken, etc. O bueno, Kraken, arco escudo, un poquito lo que te apetezca. Está bien, bueno, no está mal, creo que tendrá un late interesante, pero tampoco creo que sea lo mejor del mundo. Y Karim, a ver, mejor jungler del juego prácticamente y una mala bestia. O sea, la performance que tiene ahora mismo Karim es bastante heavy y se veía venir. Lo primero, 25 menos de vida base. Bueno, no está mal. Lo siguiente, le han bajado un 5% el escalado de la Q y al mismo tiempo este extra que tiene por cada una de las Qs que vas haciendo, el marcador, ¿no? 1, 2, 3, pues ahora va a pegar bastante menos que antes en cuanto a escalado. Por lo que estas builds agresivas, que se están jugando bastante con él ahora, pues se supone que son peores. Y lo otro, la W. Le quitan, por una parte, lo que sería el tema de la curación que tú consigues, pues la curación base. Y también le quitan parte del escalado otra vez con este daño de ataque adicional. Es un nerfeo bastante bueno, pero aún así yo creo que Karim va a seguir siendo un campeón a tener en cuenta. Quizá no es mejor, pero por lo menos a tener en cuenta seguro. Siguiente campeón, Kalista, menos vida base. De 604 a 547. Bueno, queráis que no son 30 menos de vida que a un campeón tan débil como Kalista, una de carry, golpea bastante. ¿Esto por qué? Kalista, ¿dónde es buena? Pues ya está. Bueno, es muy buena en early, tal y cual, pero como ya sabéis es un campeón especialmente bueno en ambientes pros y tanto de gente que es muy buena con Kalista como ambientes competitivos. Lo siguiente, Kain. En este caso está ambientado en un Kain, digamos, del que se cura, el off-tanque, hablando claro. Entonces, ¿qué es lo que hacen aquí? Pues básicamente en la Q tiene una pasiva que te cura parte del daño que haces. Pues ahora, el daño, este porcentaje se queda igual, el escalado de la vida máxima se queda igual, pero le bajan un 1,5 el escalado del daño físico. Y quieras que no, Kain, especialmente de la mana moon y todo el rollo, llega a niveles ya de adicionales bastante tochos. Por lo que esto, quieras que no, se acaba notando. Lo siguiente, Lee Sin, yo me he esperado un buff un poquito más potente o un poquito más que se notara en solo Q, digamos. Y sí que es verdad que tiene un poquito más de vida por nivel, que siempre viene bien, pero el tema de la W que te dé más succión de hechizo, bueno, que te curas por otro ataque, golpes de hechizos, etc. Tienes tanto robo de vida como succión de hechizos, que es un poco omnisucción realmente. No creo que sea tampoco tan clave. Especialmente cuando esto se materializa un poquito a la segunda habilidad que maxeas, ¿no? Que ya sabes que puedes elegir entre W, pero bueno, W por regla general es mejor y ahora todavía más. Yo creo que no va a ser especialmente clave o algo que digas, ¡guau! Por fin Lee Sin va a ser tal. Yo creo que no, creo que el nerfeo es bastante modesto. En cuanto a Lulu, ojito el nerfeaco a la W. Lo primero, menos velocidad de movimiento cuando se lo lanzamos a un aliado o sobre nosotros mismos. Menos duración del polymorph, ¿vale? Que son, bueno, es un 0,05 al principio y va subiendo hasta 0,25 menos. Y 2,25 segundos, que ahora son dos, que sigue siendo mucho. Es una verdadera exageración para una habilidad tan rota. Y lo siguiente es que le aumentan el cooldown en late. Son dos segundos más, pero esto es lo de menos cuando ya pillan las velocidades de habilidades y todo el rollo. Y además cuando no se maxea esta habilidad. En cuanto a Maokai, como ya sabéis, Maokai está un poquito aquí a ver qué pasa con el tema de ese cambio de posición a la jungla y todo el rollo. Y lo que han hecho ahora es, pues le han tocado la curación, le han metido menos curación y le han metido, ojito, bastante más daño base. Es el doble a level 1 contra monstruos. ¿Para qué? Para que sea mejor jungler. En cuanto a las es, los pimpollines, le han quitado un poquito de escalado, que es un 2,5 menos de daño mágico, que tampoco me parece una locura. Y obviamente también el potenciado, pues, ve reducido el escalado. Que aún así, de un 85% a un 80%, estamos hablando de que tiene un 80 de escalado de AP, que es una verdadera locura. Pimpollos de Maokai AP soporte duelen. Bueno, pero sobre todo yo me quedaría con esto de aquí, ¿vale? El tema de la Q y de la pasiva. Siguiente, Miss Fortune, otro nerfeo. Bueno, la más rota del juego, Hotfix, sigue estando ultra rota, pues otro nerfeo. Le quitan 0,3 de ataque físico por level que va ganando y 4 menos de vida por nivel, para que escale peor. Siendo honestos, creo que va a seguir estando prácticamente igual. Nocturne, el pobre levanta un poco de cabeza con un buffo. Ey, te calmas, Nocturne, pa, nerfeo. Y le van a bajar el crecimiento de daño físico en 0,5, que no es poco precisamente. Sí que es cierto que aún así tienes ese ataque speed extra del buffo que le metieron, por lo que un poco se compensa, pero se va a notar. Siguiente, Thresh, le meten más vida por nivel, que son 5 más, y aparte le meten bastante más daño base en la E. Y yo maxearé con Thresh actualmente. Incluso nos lo podríamos pensar cuando actualmente se maxea la Q. Bueno, actualmente desde hace mucho tiempo. No está mal, no es una horre hostia para que esté rotísimo y tal, pero bueno, no está mal. Siguiente, el de UDIR. Bueno, rápidamente, ¿vale? Lo que os dije de que bajan la R, bajan la W y suben muchísimo la Q y también le baja la resistencia de estadísticas base. Lo digo rápido porque es que ya os hice un vídeo exclusivo de esto. Básicamente lo que quieren hacer con esto es que el UDIR of Tank, que de maxear la R se deje de jugar, o por lo menos no sea tan bueno respecto al otro, que es el Breezer, el de maxear Q y hacernos objetos típicos, pues como si fuese un Darius y campeones de ese estilo. Entonces esto va a ser interesante y el buffo a la Q es muy heavy, por lo que un UDIR de estas características puede estar bastante chulo. Aún así yo creo que el otro es tan bueno que no sé bien bien cómo va a acabar la cosa. Lo demás, tema competitivo, que sinceramente me da bastante igual, bla 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 bla, cosas que no van a pasar, bla. Bla 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 bla, cosas míticas de gastar dinero que me dan igual, el clash, es decir que se va a buggear el cliente, desafíos nuevos, corrección de errores. Y el tema de las skins, que tenéis aquí skins nuevas, que por cierto los Splashers, no he visto las skins en game, pero los Splashers están bastante chulos. Esta sería un poco la más tocha de todo el barche, que es la skin del mundial, y se ve claro que es bastante heavy, fijaros las cintas y todo. O sea, es una skin que por lo menos lo que es el Splashers se nota que está currado por lo que representa. Y los demás son por lo típico, Splashers. Esto como siempre me lo salto bastante, he hecho la puntualización de la Zip, porque creo que en este caso es una skin que lo merece. Pero bueno, para gente que le gusta gastarse dinero en League of Legends. Y un poquito más chicos, es un parche como os digo que no es tan denso como los otros y que tiene algunos cambios interesantes. Y es un parche que al final el punto a tener en cuenta es esto, que nos está ya encaminando el mundial del LoL. Que no sé si sois fans del competitivo, si os da un poquito igual y tal, pero bueno, que si os gusta el competitivo seguro que estáis esperando mucho. Porque es el evento del año en cuanto a partidas competitivas de League of Legends. Y eso es todo chicos, espero que me haya explicado bien, que os haya gustado el vídeo, que haya sido claro. Y os deseo la mejor de las suertes en SoloQ, que normalmente cuando vemos estos parches para el mundial el estado de SoloQ es un poco incierto. Porque no están enfocados para SoloQ. Os espero que vaya muy bien y lo dicho, le podéis dar like, suscribiros y todo esto. Y aquí abajo en los comentarios decirme qué opináis, qué vibraciones tenéis, si os gusta, no os gusta, etc. Por cierto, ¿puede ser que a Nasus me la haya dejado? A ver, le tengo asco, pero no está. ¿Se la han pensado o qué? Que iban a bajar el cooldown de la herda y todo el rollo. Bueno, mejor, a ver, a lo mejor lo han borrado del juego, gente. A ver si me llevo una alegría. Bueno, nevermind. Hasta luego, que vaya bien y un abrazo, chicos.